Una joven compartió en redes sociales cómo es que gracias a que su padre descubrió que debía más de 22 materias en la preparatoria, pudo terminar la escuela, volviéndose viral debido a su relato. La historia comienza con la joven planeando pasar un viernes con su novia en una fiesta, sin embargo, terminó borracha y sin poder regresar a su casa para el siguiente día, cuando tenía una sesión de recuperación de materias en la escuela preparatoria. Sin embargo, la joven cuenta que su padre fue a buscarla temprano en la mañana al colegio, pero ella no estaba presente, aunque durante la sesión de recuperación, el padre se presentó ante uno de sus profesores, quien reveló su deficiencia en situación académica. Posteriormente, el joven descubrió que la joven debía 22 materias y aunque inicialmente terminó el regreso a casa, fue recibida con seriedad por sus padres y a partir de ese momento, se compartieron a que la joven completara sus estudios de preparatoria, incluso si eso implicaba un prolongado periodo de regularización y asistencia a clases adicionales. Finalmente, la joven acabó sus estudios de preparatoria y entró a la universidad. Esta es la historia de cómo mi papá se dio cuenta que debía 22 materias en el CCH y por eso salvé la preparatoria. Era viernes y como buena estudiante de CCH Vallejo, yo tenía un plancito para bellaquear ese día. Mi novio, de ese entonces, tenía una peda en su departamento. Obviamente fui, no me la pude perder, pero me puse hasta la madre. Real no me podía ni parar, entonces no pude llegar a mi casa, pero el siguiente día me tocaba sabatino, o sea, el PAE. En el CCH, el PAE era un recursamiento los días sábados para recuperar tus materias. Y yo tenía PAE de 7 de la mañana a 11 y de 11 a 3 de la tarde. Pero pues obviamente, como estaba cruda y no me podía parar, llegué hasta el de las 11. Pero gracias a Dios, no llegué antes porque mi papá se adelantó y me fue a buscar ahí a las 7 de la mañana para ver si su querida hija había llegado al sabatino aún después de no llegar a su casa. Pero pues obviamente yo no estaba ahí. Pero la verdad es que Dios me salvó de que no nos encontráramos. Lo único malo fue que voy llegando y mi profesor del primer PAE de 7 a 11 me dice Oye, tu papá te vino a buscar al salón y lo mandé a la biblioteca. Y yo como de... Ya estaba asustada porque en la biblioteca te daban tus calificaciones o te informaban de la situación académica de tus hijos. Entonces, claro que sí. Sucedió lo que temía. Mi papá fue a pedir mi historial académico porque yo se los oculté fácil los 3 años. Les decía como de No, es que no han salido mis calificaciones. Es que ese semestre no salieron. Bla, bla, bla. No es que el profe me odia. Obviamente como siempre. Y mi papá descubrió... 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 Que debía 22 materias. Y además ya era mi último año. Mi último año, según. Así que pues obviamente yo tenía los ovarios en la garganta porque efectivamente fui a biblioteca y pregunté si un señor así, así, así de nombre tal había ido a preguntar por mí. Y sí. Sí fue. Le dieron mi historial. Obviamente se me subió el alma al cielo. Yo me quedé pálida y no quería llegar a mi casa. Pero tenía que llegar porque de por sí ya me iban a cagar por no haber llegado un día antes. Ahora más si no llegaba en toda la tarde. Así que sí, me dirigí a mi casa. Cuando llegué todo estaba en silencio. Yo creí que me iban a meter una tremenda putiza desde que pasara el... No sé, el patio de mi casa. Que me iban a meter de plano así de que con una cachetada me iban a volar la cabeza enseguida que llegara. Pero no. Todo estaba súper serio. Todo estaba en calma. Pero en mi casa cuando están las cosas en calma es porque te va a ir peor que si te recibieran con una tremenda putiza. Entonces, pues ya llegué. Llegué a gusto. Me subí toda la onda. Y después en la noche me llamaron mis papás. Y me dijeron que ya sabían que debía 22 materias. Que tenía que ponerme a pasarla sí o sí. Que no importaba el tiempo que me tardara pero que yo iba a terminar CCH. Y que iban a estar chingue chingue. Así que a partir de ahí me enviaron a regularización. Pasé mis materias de matemáticas. Tuve que entrar a clases. Tuve que ir a muchos sabatinos. Y pues no me gradué hasta nacer. Nada más y nada menos que tres años después. O sea, yo hice seis años de preparatoria. Y ahora estoy aquí en la universidad. En la carrera que quiero. Y con un promedio bien chido. La neta tengo 9.3. Y estoy muy, 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 muy feliz en mi carrera. Eso no quiere decir que le tienes que aventar seis años como yo para poder elegir la carrera que tú quieres, obviamente. Pero pues hay más tiempo que vida. Y lo único que yo puedo recomendar es que termines tus estudios. Termines tu primaria. Tu secundaria. Bueno, eso ya estaría muy cabrón. Pero bueno, yo no juzgo. Si no la terminaron. Solamente que aprovecha tu escuela. Porque de verdad es algo que no solamente te va a ayudar en tu educación. O en tu currículum al final para buscar trabajo. Sino que realmente la universidad te contribuye mucho en tus emociones y en tus filosofías de vida. Entonces, estudia mucho. No te des por vencido, por favor.